Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Prieto y estamos en una nueva noticia Como os dije anteriormente, Assassin's Creed Rogue, lo que iba a ser el Comet Pues se iba a filtrar, o sea, era el próximo Assassin's Creed que se venía Pues se ha filtrado el primer trailer y las primeras imágenes de Assassin's Creed Rogue Atención porque a través del perfil de Facebook de Assassin's Creed de Chile Conocemos las que parecen ser las primeras imágenes del juego Bueno, Assassin's Creed Rogue, que es la entrega de la saga destinada a la pasada generación de consolas Es el juego que se conocía como Comet, como bien os he dicho Todavía no es oficial, el proyecto llegaría el día 11 de noviembre Y presenta un protagonista que parece seguir la escena de Assassin's Creed 4 En lo que respecta a la navegación en barcos, uso de armas de fuego No está clara todavía la época en la que se ambientará Se ven escenarios helados Assassin's Creed Rogue acompañará a Unity, capítulo exclusivo de Playstation 4 y Xbox One y PC Este año, según se está rumoreando Así que, ¿a qué esperáis? Ir a la fuente de la descripción Ahí tenéis el trailer, un enlace y las imágenes en otro Parece ser que Ubisoft aprovechará la Gamescom para mostrar por primera vez este proyecto Y parece ser que una vez más se le ha escapado a semanas del evento Ya sabéis, como siempre informando la última, like y favoritos Comentad qué os parece este nuevo Assassin's Creed Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!